¿Qué es la gestión de los agroexportables? Dentro de ello este proyecto ha contemplado el uso de 9.200.000 soles, se ha atendido principalmente al sector olivarero para minimizar los efectos de la plaga de la mosca blanca. Bueno, el otro proyecto que venimos ejecutando es el mejoramiento de capacidades para el desarrollo de cadenas productivas de la VIT. El monto del presupuesto de este proyecto es 4 millones y medio. Se está apoyando al sector vinícola en toda la cadena del desarrollo productivo. Tenemos una organización que ya ha logrado el financiamiento de agroexportables por un monto de medio millón de soles. Entonces ello va a permitir que esta organización pueda invertir en el mejoramiento de su planta. Otro proyecto que también se está poniendo con fuerza para el presente año es el proyecto de fortalecimiento de la cadena acuícola de los productos de los recursos bentónicos, el cual busca que los pescadores se dediquen a la maricultura, principalmente al cultivo de la concha de abanico, el chanque y la macha. Lo que estamos tratando de hacer es que ellos tengan una alternativa que les permita tener un ingreso adicional y para ello se les está capacitando para que ellos puedan criar tanto la concha de abanico como la macha y puedan hacer una explotación racional de chanque. La gestión se ha preocupado de trabajar en atender las dos necesidades, tanto de la producción como también para asegurar que la comercialización no tenga ningún retraso. El otro proyecto que hemos culminado con la ejecución es el fortalecimiento integral de la ganadería de camellos sudamericanos. Básicamente se ha trabajado con todos los productores de la zona de Alto Andina que se dedican a la crianza de llamas y alpacas. Entonces dentro de ellos se les ha tratado de apoyar en el tema organizativo. Asimismo se les ha equipado con máquinas para que ellos puedan comercializar la carne. Otro proyecto que se ha finalizado en la gestión es el proyecto mejoramiento de la producción de orégano, el cual atendió a los sectores de la provincia de Jorge Basadre, de Candarabe y de Tarata, tratando principalmente de controlar la presencia de plagas que había en su momento, que era el oirio, el cual generaba grandes pérdidas a los agricultores. Entonces se les ha capacitado el control principalmente orgánico para que ellos puedan disminuir el uso de pesticidas y no tengan problemas en el momento de la exportación. Porque se ha conseguido que haya un financiamiento de más de 6 millones de soles para el sector productivo y tenemos como meta este año lograr un financiamiento de 4 a 5 millones por parte de agroideas. Y los planes de negocio los va a hacer el gobierno regional en forma gratuita porque contamos con profesionales que cumplen con ese requisito.